La Fiscalía General de la República presenta la demanda en contra del señor Jorge Ernesto Hernández y Susi y su esposa de ese entonces, la señora Patricia Antonia Rodríguez Santos de Hernández por enriquecimiento ilícito en materia civil. La Corte Suprema de Justicia por resolución del 23 de mayo de 2019 declaró, resolvió indicios de enriquecimiento ilícito en contra del señor Hernández y Susi. La investigación que la Fiscalía realizó también ha determinado que su esposa también obtuvo o se benefició del periodo de actuación del exfuncionario público como presidente del Instituto Nacional de los Deportes. La Corte Suprema de Justicia determinó la cantidad de 75.869.88 centavos de dólar sobre enriquecimiento ilícito por 10 irregularidades. La Fiscalía también investigó que también había otra irregularidad que se ha plasmado en razón de 128.641 dólares con 61 centavos dando como resultado el total de las 10 irregularidades más el acto no probo que Fiscalía ha determinado son 204.511 dólares con 49 centavos. Repartido entre ambos. Entre ambos.